Con lo que se ha continuado todo este año, y ya ahorita los representantes ya están adentro, una comisión de 10 personas, con el secretario negociando, ¿por qué no nos han entregado? Nos han entregado nada más, nos lo han entregado a los que son afines al gobierno, y a los que somos independientes, no nos entregan los recursos de entregarse al campo, fertilizarlos. Veremos de varias del Estado de México, de Supango, de Tlatlaya, de Catepec, pero son varias, no tengo todos los nombres, aquí la mano, pero son más o menos, también representando a 28 municipios, tenemos más de 9 mil afiliados de la Ciudad del Estado de México. La semana pasada ya habían venido, ¿hubo algún tipo de acuerdo? No, hasta hoy se está teniendo el acuerdo, estamos cerrando 20 estados, en toda la República, estamos representados para que sean, atendidas a las peticiones. ¿Cuánto es lo que les deben a ustedes? No tenemos el número exacto, pero son varias cosas, exactamente te puedo dar la solución, nuestro líder que está dentro ahorita, ya en la comisión. ¿Pero cómo, qué tipo de apoyos? Pues es varios, son fertilizantes, son programas, son proyectos productivos, todo eso que nos han entregado, y pues estamos aquí. ¿Esto cómo les repercute a ustedes? Yo creo que les repercute directamente a las familias del campo, más que nada, ¿no? ¿Ha bajado la producción? Así es.